¡Suscríbete al canal! En el canal 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Noticias Edición Central aquí en Pingüino Multimedia cuando estamos viviendo la jornada del día ya martes 26 de mayo. Vamos de inmediato a invitarlos a conocer los titulares. Estos son los titulares. Salud notificó quiebre de tendencia y se informaron 15 nuevos casos de COVID-19 en Magallanes en el último reporte. Más de 300 audiencias alista alista del Ministerio Público para formalizar a quienes infringieron la cuarentena y el toque de queda decretados a causa de la pandemia por coronavirus. Programa Reactivate para apoyar a micro y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria a causa de la pandemia por coronavirus promueve Cercotec Magallanes. Colegios podrían regresar a clases en fechas diferidas. Además, podrían tener métodos diferentes de funcionamiento, según indicó la Ceremi de Educación. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Con cielos parcialmente nublados, con una temperatura en este momento de 6 grados y una sensación térmica de 2, comenzamos a ver el detalle de las informaciones aquí en Noticias Edición Central. Lo adelantamos en los titulares. Salud notificó quiebre de tendencia y se informaron 15 nuevos casos de COVID-19 en Magallanes en el último reporte. Fueron 15 casos nuevos de COVID-19 que notificó esta tarde la Ceremi de Salud desde la Casa de los Intendentes en un nuevo balance del virus SARS-CoV-2 en la región de Magallanes. Como siempre, de acuerdo al Ministerio de Salud, basado en el sistema EpiVigila, Magallanes hoy registra 15 casos nuevos coronavirus. 14 son de la ciudad de Punta Arenas y uno de Puerto Natales, 12 sintomáticos y 3 asintomáticos. De esta forma, a la fecha Magallanes registra 1.031 casos en total de coronavirus, de acuerdo al siguiente detalle. Como siempre, como ha sido durante todo este tiempo, 985 la mayor cantidad de casos los tiene la Comuna de Punta Arenas, 21 en Puerto William, 13 de Puerto Natales, 9 de Porvenir, 2 de San Gregorio y 1 de Primavera. La tasa acumulada, por lo tanto, en casos de Magallanes alcanza a los 578 por 100.000 habitantes. En el informe presentado este lunes, la autoridad sanitaria incluyó casos de 3 días, del 21 de mayo 5 casos, del 23 de mayo 8 casos y del 24 de mayo 2 casos. Con dichos datos, nos queda que el 21 de mayo pasamos a tener 13 casos, quebrando la tendencia que traía la curva, dejándola estacionada en promedio de 8 casos diarios futuros esperables. El rango de casos que esta autoridad sanitaria, en un escenario esperado, había señalado, se encuentra entre los 1.000 y 1.500 casos para esta primera etapa de la pandemia, por lo que nos encontramos dentro del rango. Más o menos al 30 de abril, nosotros ya dimos esta cifra que podíamos llegar a esta cantidad de casos. La jefa de Secretaría Regional de Salud alabó el trabajo de contención de circulación viral que se está realizando en Cabo de Hornos, Tierra del Fuego y Última Esperanza. La circulación viral no va a ser controlada, mientras la contribución comunitaria no sea total. Lo está haciendo Cabo de Hornos, Tierra del Fuego y Última Esperanza en este momento. En esa línea, debiese ser mantenido el cordón sanitario y aduana para Punta Arenas, protegiendo a las restantes tres provincias con limitación de salida desde Punta Arenas. Al finalizar, destacó que la ocupación de camas críticas en la región llega a 58,5% y la ocupación de ventiladores es de 29%. El promedio nacional de camas críticas es de 86%. Hasta esta mañana se nos ha confirmado que en el Hospital Clínico de Magallanes tenemos 18 pacientes relacionados a COVID que se encuentran hospitalizados en aislamiento. Ocho son sospechosos y diez positivos a coronavirus. Además, tenemos 13 personas en la unidad de pacientes críticos, en la UPC, cinco casos positivos y hay un caso sospechoso. Cinco de estos pacientes se encuentran con soporte ventilatorio por ser COVID positivo. Más de 300 audiencias alista el Ministerio Público para formalizar a quienes infringieron la cuarentena y el toque de queda decretados a causa de la pandemia por coronavirus. Desde que se decretó en el país el toque de queda a raíz del estado de excepción constitucional de catástrofe y posteriormente la cuarentena obligatoria para la comuna de Punta Arenas, se han evidenciado centenares episodios en la región de Magallanes en que las personas han decidido no respetar lo establecido por la autoridad sanitaria, infringiendo alguna de estas dos medidas restrictivas de libertad. De estos, la gran mayoría han sido aprendidas por las Fuerzas Armadas y el orden público, y solo los casos de mayor connotación, como por ejemplo los reincidentes, han sido formalizados a través de la modalidad de videoconferencia, puesto que los tribunales del país no están operando de manera presencial. Debido a aquello, a la fecha ya se contabilizan más de 300 audiencias pendientes, las cuales el Ministerio Público ya ha solicitado formalmente que se agenden para los próximos meses, con el objetivo de imputar cargos a estas personas, lo que fue explicado por el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson. Se han iniciado excesivas investigaciones por estas infracciones, de las cuales diariamente, durante todo el periodo de cuarentena, se daba cuenta al fiscal que estaba de turno, de manera que por cada una de estas conductas, la Fiscalía ha solicitado, se fijen audiencias de formalización a cada uno de los imputados que cometieron estas conductas. Registramos ya más de 300 solicitudes de audiencias para efectos de formalizar investigación a todos estos imputados. Las primeras audiencias de esta naturaleza se encuentran agendadas en el juzgado de garantía de Punta Arenas a partir de la segunda quincena del mes de julio, y dado el gran volumen de causas que ha motivado también estas infracciones, estas se encuentran concentradas hasta el mes de noviembre en cuanto a audiencias que se han fijado. El persecutor avizoró que el hecho de que la agenda del tribunal se vea absorbida por este tipo de casos implicará que también se genere un impacto en los tiempos de tramitación de las demás causas existentes en ilícitos de distinta naturaleza. Reactivate para apoyar a micro y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria a causa de la pandemia por coronavirus promueve Cercotec Magallanes. Durante la jornada de este martes, en la Intendencia Regional, la directora de Cercotec Magallanes, María Soledad Solo de Saldívar, dio a conocer los detalles de la iniciativa que tiene como objetivo ayudar a las empresas de menor tamaño que se han visto afectadas por las bajas ventas asociadas a la contingencia, entregándoles un subsidio de hasta 3 millones de pesos para apoyarlas con capital de trabajo, brindándole así liquidez para sortear los efectos económicos de la emergencia sanitaria actual. Conocemos a las pymes y sabemos que lo que necesitan hoy es liquidez, y para esto podrán pagar arriendos, sueldos, mercadería, materias primas y también consumos básicos que estén a nombre de sus empresas y también los pagos podrán ser retroactivos desde el 20 de marzo del presente año. Por su parte, la primera autoridad regional, el Intendente José Fernández, aprovechó la oportunidad para enviar una invitación para que todos los micros y medianos empresarios de Magallanes postulen al programa. Hago un llamado a los empresarios de las pymes regionales para que se interioricen de este programa que tiene Cercotec, ¿no es cierto?, y que postulen. Las postulaciones son a partir del día de hoy hasta el 2 de junio. También pueden interiorizarse más al respecto si entran en la página web de cercotec.cl, www.cercotec.cl o dirigiéndose a las oficinas de Cercotec acá en el edificio Libertador. De esta forma, el Intendente planteó a los micros y medianos empresarios que no dejen pasar la oportunidad que les permitirá reactivarse y volver a ponerse en pie tras los malos momentos vividos a causa de la pandemia. En tanto, la Ceremia de Economía, Natalia Easton, planteando que las pymes son el motor de la economía, indicó la importancia de este programa. Hoy lanzamos este fondo, Reactivate 2, con el objetivo de poder inyectarle oxígeno a través de capital de trabajo a todas esas micro y pequeñas empresas que se han visto tremendamente afectadas por la pandemia y que hoy necesitan este apoyo para poder sacar adelante sus sueños que han implementado a través de sus negocios. El programa Reactivate mantendrá abierta su convocatoria hasta el 2 de junio. Esto permitirá a las micros y pequeñas empresas financiar sueldos, arriendos, mercadería y pago de servicios básicos. Además, podrá subsidiar la incorporación de herramientas tecnológicas para la digitalización de su empresa, así como gastos de promoción o difusión, como así también entrega de recursos para aquellos que quieran reemprender con nuevas líneas de negocios para hacerle frente a esta crisis. Colegios podrían regresar a clases en fechas diferidas. Además, podrían tener métodos diferentes de funcionamiento, según indicó la Seremia de Educación. Para evitar la propagación del coronavirus y cuidar a las comunidades escolares, en marzo de este año se decidió suspender las clases presenciales. La medida se ha mantenido así hasta la fecha y con el paso del tiempo han surgido diversos desafíos que han sido necesarios superar o al menos ver cómo afrontarlos. Actualmente, Punta Arenas ha presentado cifras que muchos catalogan de positivas y debido a eso, la discusión sobre el retorno a clases presenciales va en aumento. Sin embargo, el Ceremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, recalcó que no vamos a volver a clases mientras estemos bajo ciertas condiciones de salud. Sin embargo, respecto al retorno a las aulas, indicó que se están haciendo las gestiones correspondientes. Pero nosotros tenemos un plan. Ese plan lo hemos estado armando en conjunto con los establecimientos de educación, con la comunidad educativa, con los padres de apoderados. Hemos preguntado a todos de qué forma ellos se imperían la necesidad de poder volver en forma tranquila a clases. Entonces, hemos estado preparando algún protocolo. Y ese protocolo nosotros lo vamos a tener y cada uno de los establecimientos educacionales, cuando les hagamos llegar desde una forma de decir, saben que de esta forma vamos a trabajar, ellos pueden adaptarlo. La autoría regional también abordó otra situación, la cual puede ser que los apoderados se nieguen a enviar a los estudiantes a clases. Sobre esto, indicó que los padres tienen la opción de no enviar a sus hijos al colegio y que los establecimientos educacionales deberán hacer llegar los contenidos. El Ceremi de Educación Rodrigo Sepúlveda indica que perfectamente los establecimientos educacionales podrían regresar a clases en fechas diferidas, ya que algunos tardarán más que otros en cumplir ciertas exigencias. También recalca que cada recinto escolar podría tener métodos diferentes. Suspendido el Gran Premio de la Hermandad, la prueba automovilística que une Río Grande con Porvenir en Tierra del Fuego fue cancelada a causa de la crisis sanitaria. Se realizaría en agosto de 2021. La pandemia pudo más y se suspende el Gran Premio de la Hermandad 2020. Por primera vez en su historia, este año que se iba justamente a celebrar el aniversario número 47, no se va a poder efectuar, ni siquiera en el año 78 cuando estuvimos complicados justamente con los problemas limítrofes que tuvimos justamente con nuestros hermanos argentinos. En aquella ocasión también se pudo correr de muy buena forma y este año, lamentablemente por el tema del coronavirus, se va a suspender tras un acuerdo que llegaron justamente ambas federaciones, como es la Asociación Local Fueguina, ¿no es cierto? La Asociación Local Fueguina de Automovilismo Adelfa y por supuesto el Automovil Club de Río Grande Tierra del Fuego, quienes acordaron definitivamente anoche, justamente anoche lunes, a través de un comunicado que definitivamente suspendieron esta carrera y que se va a desarrollar hasta el mes de agosto de 2021. Por ahí también el presidente Adelfa, José Gabriel Parada Aguirre, mostró un poco también lo que es más allá de la pasión deportiva, que sin duda que deja bajoneado a todo el mundo tuerca, pero también se entiende que la prioridad es la salud y para ello justamente que se tomaron todas las atribuciones y los reglamentos, dejándolo todo armado, con la ilusión de poderlo retomar en agosto del 2021. Seguimos con las informaciones aquí en Noticias Edición Central. Tareas de mantención de señalización marítima realizó el patrullero Cabrales en los canales australes, cumpliendo con la planificación de la Armada. Con el objetivo de mantener el abastecimiento a través de las rutas marítimas, aún con la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa de la pandemia por coronavirus, ha sido fundamental, por intermedio de las diferentes unidades de la Armada, proveer la navegación segura en el litoral chileno con la mantención de la señalización marítima, especialmente en los canales australes. En ese contexto, y en concordancia con la planificación establecida por la institución, el patrullero del servicio hidrográfico denominado PSH-77 Cabrales, efectuó diversos trabajos relacionados en el sector de la Angostura White en el canal Santa María, que corresponde a la jurisdicción de la tercera zona naval, realizando apoyo al servicio hidrográfico y océano gráfico de la Armada, CHOA, en la instalación de un corretomómetro, entre otras importantes tareas de mantención a la señalización marítima que proveen una navegación segura. De acuerdo a lo expuesto por el Teniente Primero, Cristian Marchand, segundo comandante de la Cabrales, señaló que es indispensable para los buques navegar con la información hidrooceanográfica necesaria para contribuir con la navegación segura por los canales australes del país. Diputados aprobaron por unanimidad proyecto que solicitará al presidente Piñera que futura vacuna contra COVID-19 sea gratuita en Chile. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de resolución para solicitar al presidente Sebastián Piñera que cuando existe una vacuna contra el COVID-19 y esta llegue a Chile sea declarada un bien público, universal y gratuito para ser entregada por el Estado. De esta forma, los 147 parlamentarios presentes, tanto en sala como en forma telemática, aprobaron la iniciativa. La diputada Paulina Núñez, de Renovación Nacional, valoró la votación y destacó el apoyo al proyecto de ley, expresando que con esperanza vemos que existen importantes avances en la búsqueda de una vacuna que prontamente esperamos lleguen a un estudio final satisfactorio, en referencia a los más de 100 proyectos en el mundo que están en la carrera. La parlamentaria sostuvo que en ese sentido, los chilenos necesitan y merecen que este insumo, cuando esté disponible, sea gratuito, pues este virus no solo no ha obligado a un triste distanciamiento social, sino que además nos ha sumido, como país y planeta, en una profunda crisis económica ante el confinamiento obligatorio y cierre del comercio, por lo que si esta vacuna se cobra, no todas las familias de nuestro país tendrán los recursos para ello, peligrando su vida. Llega nuestra primera pausa comercial, pero al regreso estaremos conversando con la Ceremi de Gobierno, Alejandra Muñoz Quirós. Ya volvemos a Noticias Edición Central. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamiento. Presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Lo que me gustaría... Es vivir cerca de mi trabajo para pasar más tiempo con mi familia. Es tener un lugar que sea mío. Es formar un hogar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Vivir en el lugar que hemos soñado toda la vida. Me gustaría que mi hijo salga a jugar tranquilo. Ya está disponible el subsidio de clase media para comprar o construir tu vivienda. Infórmate y postula en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Pingüino Radio. La radio informativa de Magallanes. Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central. Y como lo adelantábamos antes de irnos a la pausa, ya está en la línea telefónica la Ceremi de Gobierno, Alejandra Muñoz Quiroz, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Ceremi? Gusto saludarla. Hola, Max. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a aprovechar de inmediato de entrar en algunos temas que son importantes para la ciudadanía. Entre ellos, ¿cuáles son las medidas de ayuda del gobierno a nivel local que se están promoviendo en este momento? Bueno, hace un ratito estuvimos en un live con el señor Intendente, quien comunicó que estamos en proyectos importantes para reactivación de la economía, sabiendo que hay muchas pequeñas y medianas empresas que hoy día se están viendo afectadas por la baja de las ventas, y entendiendo también que estas son el motor de la economía de un país, sobre todo en Magallanes. Entonces, se están entregando, hoy día se lanzó el reactivate de Cercotec, se van a entregar estas postulaciones con recursos importantes para que puedan postular estas pequeñas y medianas empresas. Y así también, bueno, todas las ayudas sociales que están asociadas al plan regional coronavirus, con el cual pensamos poder ayudar a quienes más lo necesitan. En ese contexto, las familias más vulnerables, que están dentro del 40% del registro social de hogares y hasta el 60%, entendiendo que también hay parte de la clase media que lo está pasando muy mal. Y por lo tanto, vamos a ir en ayuda de ellos con dinero que ya están aprobados por el Consejo Regional, y por eso también nuestros agradecimientos para poder apoyar no solo con canastas de alimentos, sino también con ayuda en el pago de arriendo, ¿cierto?, o en el pago de consumos básicos, que son de los egresos familiares más importantes que tenemos hoy día en las familias magallánicas. Normalmente se habla del sector más vulnerable, el 40%. ¿Qué sucede con las familias que pertenecen al sector de la clase media, pero que obviamente por efectos de la pandemia también han perdido sus empleos y que no están dentro de lo que son las fichas de protección social? Lo que pasa, Max, es que tenemos distintas medidas que se han ido tomando y estas medidas van para distintos segmentos también. Recordemos que se promulgó en el mes de marzo la Ley de Protección al Empleo que contempla a todos aquellos trabajadores que podían perder su fuente laboral, pero tras un acuerdo con su empleador podrían suspender la relación laboral y tener su sueldo a través del seguro de cesantía, o en su defecto disminuir la jornada laboral y hacerla más flexible, disminuyendo también su sueldo, pero no perdiendo su fuente de trabajo. Pero no todas las personas están dentro de este beneficio porque hay personas que no tienen contrato, ¿cierto?, pero están en una labor informal. Y esas personas que están en una labor informal y que pertenecen hasta el 60%, ahí entra también parte de la clase media, van a recibir el ingreso familiar de emergencia que ya se comienza a entregar en este mes de mayo. Un ingreso que se va a entregar por tres meses consecutivos, decreciendo en el monto, pero que va a ser un alivio para las familias que perdieron su fuente laboral, que no tenían un contrato, no tenían un seguro de cesantía. En paralelo también hay que trabajadores que tienen un trabajo formal, formal, pero no tienen contrato y emiten boletas de honorario. Ahí también hay un proyecto para ellos que está viviendo el Senado en evaluación. Esperamos sea ley lo más pronto posible también porque es un segmento importante de los trabajadores que tienen contrato honorario y para ellos también va a haber un proyecto de ley que los va a beneficiar con ayuda en caso de pérdida o disminución de la renta durante estos meses de pandemia. Y también para los sectores más vulnerables están los bonos y todo lo que hemos escuchado, bono COVID, cierto, o el bono invierno para los adultos mayores. Seremi, con respecto al reporte del día de hoy, Salud notificó un quiebre en la tendencia, cierto, de la cantidad de personas contagiadas. ¿Cuáles son fundamentalmente la situación en este momento del COVID-19 y cuál es el llamado a la ciudadanía? Lo que pasa, Max, que debemos entender que el COVID no se ha ido de la región y por lo tanto tampoco podemos bajar la guardia. Entonces, si bien ha habido una especie de meseta durante las últimas semanas también asociada a la larga cuarentena que tuvo la región, es probable que esta tendencia pueda aumentar en algún momento y volver a decrecer en otro momento. Pero eso depende no exclusivamente de las medidas que pueden tomar el gobierno, en base a la cuarentena, a los cordones sanitarios, cierto, sino que esto también va acompañado de todas las medidas de autocuidado que pueda tomar la ciudadanía. Entonces, debemos ser cautelosos, no ser exitistas, no cantar victoria porque el COVID sigue en nuestra región y tenemos que seguir tomando todas las medidas de autocuidado que ha instruido la autoridad sanitaria. ¿A qué me refiero? Al lavado de manos, al distanciamiento físico, seguir en aislamiento a las personas que son mayores de 75 años y los enfermos crónicos y también respetar todas las distancias que sean necesarias si es que tienes que ir impostergablemente o de forma urgente a realizar un trámite o a ir a hacer algún tipo de compra de alimento o artículo de primera necesidad. Entonces, estamos en una situación todavía de alerta, todavía muy delicada, que tenemos que ir evaluando día a día para ver si se vuelven a tomar medidas más drásticas o seguimos comportándonos como sociedad, entendiendo que el virus está entre nosotros. Seremi, dentro de las probabilidades, ¿se prevé la posibilidad de que se vuelva a generar un toque de queda, o sea, perdón, no un toque de queda, una cuarentena total? Es probable, siempre es probable, pero eso se va evaluando día a día y de acuerdo al comportamiento que tenga la pandemia en cada territorio. Y la subsecretaria Daza ha explicado que esto depende de varios factores, no solamente de la incidencia del contagio, también tenemos que evaluar la capacidad hospitalaria que tenemos, el territorio, ¿cierto?, cómo se ha compartido la expansión del virus en la región completa y de acuerdo a varias características y asesorías del panel de expertos, ¿cierto?, de organismos internacionales, es que podemos llegar a la conclusión de decretar una nueva cuarentena total. Y esto ha pasado, hay comunas que han salido de la cuarentena, pero que por el comportamiento del virus, por el comportamiento de la sociedad, ha tenido que volver a decretarse una cuarentena total como medida de resguarde, como medida drástica también para que el virus no se siga expandiendo. Hoy día nosotros en Punta Arenas estamos en una cierta calma, cierta calma, ¿cierto?, pero no podemos bajar la guardia porque si esto va en aumento y si se cumplen con los requisitos y características, podríamos volver a tener, evidentemente, una cuarentena total. Durante la jornada de ayer usted tuvo una reunión con voluntariados de Punta Arenas, la semana pasada habló con gente en Williams. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen los dirigentes sociales? Mira, en general es información respecto de las ayudas del gobierno, lo mismo que me preguntaste al inicio de esta entrevista, es la misma duda que tienen nuestros dirigentes sociales. ¿A qué personas llegan las ayudas?, ¿cuál es el tiempo? Entendemos que hay ayudas que deben llegar con urgencia y por eso estamos trabajando incansablemente, la verdad, para poder adoptar las medidas tanto a nivel nacional como las que tienen que bajar a nivel local. Mañana, perdón, en dos días más también volvemos a tener videoconferencia con autoridades de Puerto Williams, entendiendo que es una localidad muy alejada, donde también tiene que llegar la ayuda y en eso también estamos trabajando con el intendente y los gobernadores para poder hacer que llegue toda la ayuda a cada rincón de nuestra región y a cada familia que vivía la necesita. Ceremi, queremos agradecer el contacto telefónico. Te agradezco, Maximiliano, que tengas una excelente jornada, cuídate mucho, cuida a tu familia y sigamos trabajando todos juntos para salir adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Que estés bien. Conversábamos con la Ceremi de Gobierno Alejandra Muñoz Quirós, nosotros nos separamos un momento, vamos a una pausa comercial, pero regresamos a Noticias Edición Central. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes, buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Lo que me gustaría... Es vivir cerca de mi trabajo para pasar más tiempo con mi familia. Es tener un lugar que sea mío. Es formar un hogar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Vivir en el lugar que hemos soñado toda la vida. Me gustaría que mi hijo salga a jugar tranquilo. Ya está disponible el subsidio de clase media para comprar o construir tu vivienda. Infórmate y postula en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Novelius de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central. A continuación vamos al comentario del día junto al abogado Claudio Morán Ibáñez. Buenas noches. Un tema que sigue pendiente en la política nacional es la resistencia de los senadores a votar por la aprobación del tope a la reelección parlamentaria y sobre todo con efecto retroactivo, lo que significaría jubilar ya para estas próximas elecciones a varios de ellos. La verdad de las cosas es que si existe realmente una demanda social, no desde el mes de octubre pasado, sino desde hace ya varios años, es precisamente la eternización de la clase política en los cargos. No solamente por el hecho de que se eternicen y se reelijan indefinidamente, sino por una cuestión de fondo que es insalvable. Tenemos la peor clase política en muchos periodos de nuestra historia, por lo menos en los últimos 50 años, y ello sin lugar a duda, transversalmente. Es decir, la política en Chile se ha transformado efectivamente en un vehículo de ascenso social que le ha permitido a muchísimas personas que, salvo notables excepciones, carecen de las competencias, de las aptitudes y de los conocimientos para abatirse en el área privada. Acceden, pues, a cargos que directamente tienen una remuneración altísima, como a nivel de gerente de una gran empresa, sin que se les exija más allá que la licencia secundaria. Por cierto, su nivel de conocimiento es deplorable, y por eso es que la legislación en Chile es de una pésima calidad desde hace ya décadas, en forma decreciente. Porque hacer leyes, señora, señor, no es una cuestión sencilla, no es fácil. No se lo digo por ser abogado, porque también muchos abogados, y sobre todo de nuevas generaciones, no tienen los conocimientos que les permitan tener una visión global de lo que se llama el fenómeno jurídico, sin lo cual no se pueden entrar a hacer cambios sustantivos importantes en la legislación. Bueno, más importante, en todo caso, que la norma, es que exista y se comprenda la voluntad y la necesidad de reemplazar las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? A su mala calidad. Piense usted, y a pesar de que trato y evito siempre de no dar nombres, sí lo voy a hacer con respecto a las personas que nosotros conocemos en cargos acá en Magallanes, que están pendientes de esta norma para los efectos de postular o repostular a cargos. La necesidad de hacer el cambio no es solamente por cumplir, digo, una norma de carácter constitucional. Se trata de colocar mejor gente. Piense usted simplemente en la calidad de los parlamentarios que tenemos. Y no estoy diciendo nada si son buenas o malas personas. No, digo simplemente que carecen de las competencias, carecen del conocimiento. Por Dios, estamos hablando de temas mundiales, de temas como el 5G, de temas como un cambio de sistema monetario y de poder internacional. Estamos hablando de cómo superar esta pandemia. En fin, estamos hablando de la sociedad del conocimiento, de la inteligencia artificial. Nuestros 5 parlamentarios no dan el alto ni el ancho. Y me estoy refiriendo tanto a doña Carolina Goych, a doña Sandra Mar, al Gabriel Boric, a Carlos Bianchi y a su hijo Karim Bianchi. ¿Es que acaso no existen en Magallanes profesionales con experiencia de primera calidad, con conocimientos específicos, con conocimientos elevadísimos, con imaginación, que podrían hacer muchos mejores parlamentarios? Pero no solamente lleguemos a eso. Siempre pensándose en las mismas personas. Por ejemplo, tenemos un alcalde, Claudio Radonich, que no es nuevo en estas LIDES. Recuerdo que cuando llegué a vivir a Magallanes en el año 2009, él ya era candidato a parlamentario. Le fue mal. Y desde entonces no ha cejado en su empeño de acceder a cargos parlamentarios. Tuvo un trapiezo de por medio y salió elegido alcalde. ¿Cuál ha sido su gestión? Pésima. ¿Usted cómo puede evaluar la gestión de un alcalde de una ciudad? Muy simple. Vea usted, es su vida, es la vida de los puntarenenses hoy un poquito mejor que antes que asumir el actual alcalde. Yo creo que nadie con un dedo de frente puede decir que su vida es más cómoda, es más tranquila, más llevadera, más pacífica, mejor vida. No. Y así se evalúa simplemente a un alcalde. Ha sido un pésimo alcalde, pero a tratar, a través de imponerse en el ingreso a la papeleta de votaciones, se impone. Y al final el elector termina votando no por el mejor, por el menos malo. Entre A o B, bueno, voto por A o voto por B porque el otro no salva a nadie. Ese ha sido siempre el esquema. Entonces, tenemos por otro lado candidato alcalde a otro exalcalde que quiere volver. Tenemos a un exintendente que ahora tiene ganas de ser gobernador regional. En fin, siempre los mismos. Eso es la que ya no puede ser. Tenemos que ser capaces de renovar la clase política de este país. No tanto con normas, sino con personas. Por eso, usted vaya metiéndose en la cabeza la idea de que los mismos no, por ningún motivo. Allá afuera hay vida. Allá afuera hay gente. Allá afuera hay capacidades. Dentro de la clase política, dentro de la municipalidad, dentro del Congreso, dentro de la Intendencia, hay muy escasas o ninguna competencia. Metamos competencia en consecuencia, renovemos la clase política y también en Magallanes. Buenas noches. Oportunidad única. Con entrega inmediata para locatarios PYME e inversionistas que quieran arrendar locales comerciales en Punta Arenas, dos edificios comerciales con 12 locales cada uno, Monte Darwin y Francisco Coloane, ubicados en prolongación Avenida Independencia sin número, sector con 320 viviendas nuevas de clase media y social, cercano a colegio, centro de esquí y vista directa a calle principal. Arquitecto Juan Pablo Jainaga Mayagaray, EPCO, OMCORP. Entrega inmediata de locales. Comercializa Marcela Miranda Manríquez. Teléfono más 569-9325-3801. Correo electrónico mirandamanríquez.com. Hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central. Ya viene Retruco con Paola Tapia, así que quédese con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y triple W.elpinguino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. En Comercial de la Patagonia en Comercial de la Patagonia.